punto com. Ficción cumplida fueron las únicas dos palabras que el polémico comediante mexicano Héctor Suárez Hernández pronunció cuando este reportero lo cuestionó en torno a la iniciativa de reforma energética enviada recientemente al Congreso de la Unión por el gobierno federal. Previo a recibir el doctorado honoris causa de la Universidad Mesoamericana en Puebla, el actor, reconocido por sus críticas al sistema político mexicano, evitó profundizar en torno al tema y consideró que la propuesta del presidente Enrique Peña es un documento maquillado que trata de ocultar su verdadero objetivo que es privatizar Pemex, la pared estatal más importante de México. El doctorado honoris causa es un alto honor que generosamente me dan el día de hoy y que sirve para mí como un estímulo muy grande, muy grande que quedará tatuado en mi corazón. Muchas gracias. Quedará eternamente en mi alma. Este día jamás lo olvidaré. Gracias de verdad. Incluso Suárez Hernández hizo un llamado a todos los mexicanos para que reclamen sus derechos, no se dejen pisotear y hablen de frente cuando no estén de acuerdo con lo que sus gobiernos ofrecen, aunque aceptó que nuestro país hacer esto cuesta caro, como actualmente le sucede a él con las dos televisoras más importantes de México, mismas que lo mantienen vetado. Por otro lado, lamentó que en su país natal algunas empresas le hayan cerrado las puertas, pero reconoció que naciones como España, Colombia y Estados Unidos frecuentemente lo buscan para consolidar diversos proyectos artísticos, así como teatrales. Actualmente Héctor Suárez Hernández tiene 55 años de experiencia escénica en cine, teatro y televisión. Participa en la obra de teatro 12 hombres en pugna y con lágrimas recibió de manos del rector de la Universidad Mesoamericana, Salvador Calva, el título que lo acredita como doctor honoris causa, el máximo reconocimiento otorgado por todas las instituciones de educación superior a personas que por su trayectoria y virtudes son considerados como ejemplares. El comediante estuvo acompañado por su esposa, tres de sus hijos y el director general de Tribuna Comunicación, Enrique Montero Ponce. Con imágenes de Álvaro Morales, Leonardo Torija Cervantes, Sistema Informativo, Tribuna.